De Marraje, en Acup Radio. ¿Sigues pedaleando? Nosotros sí, con Adrián Gilbregón y el equipazo de De Marraje, aquí en Acup Radio, donde tú cuentas. Hablamos hoy, bueno, vamos a cruzar el charco y vamos a hablar con una de las corredoras del equipo Movistar, vamos a hablar con Paula Patiño, que ya nos está escuchando y ya tengo el gusto de saludar. Buenas tardes, aunque allí son buenos días, así que mejor dicho, buenos días, Paula. Hola, no, yo creo que aquí ya son buenas tardes también, entonces buenas tardes para ti y bueno, gracias por la invitación. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está la situación allí por Colombia? Bueno, yo me encuentro muy bien, gracias a Dios, mi familia también, todos estamos muy bien de salud y bueno, aquí la situación pues un poco estable, obviamente todavía hay algunos casos, pero bueno, estable, lo importante es que nosotros nos encontramos bien, nos encontramos entrenando fuera en las carreteras y bueno, yo creo que eso es lo más importante, mantenernos bien de salud. Correcto, eso es lo más importante. Imagino que ya con muchas ganas de dejar de entrenar sin más y de volver a la competición. Bueno, no sé si ya sabes cómo y cuándo vais a volver a Europa, porque ya sabemos que ahora mismo el tema viajes está complicado, incluso no sé si contáis con que os toque hacer algo de cuarentena cuando lleguéis a Europa. Bueno, sí, yo creo que ya con muchas ganas estamos preparándonos para llegar en buena forma a lo que será el inicio de las competencias y bueno, lo del viaje, pues estamos esperando confirmación por parte de la Federación Colombiana, ya que son ellos quienes están organizando el viaje para que nosotros podamos viajar lo más pronto posible a Europa, es muy probable que sea el 19 de julio, ya que será un vuelo que están organizando la Federación junto con el Ministro del Deporte, ya que aquí están restringidos los vuelos internacionales hasta el 1 de septiembre, entonces será un vuelo para deportistas para los que tenemos que viajar a Europa y bueno, esperando pues confirmación y bueno, ya estoy hablando un poco con el equipo más o menos y esperar si de pronto, como tú dices, me toque llegar a hacer cuarentena o no, y bueno, muy posible empezar las competencias a final de julio, en mi caso que será a Durango-Urango. Precisamente por eso te voy a preguntar, por lo que más nos gustan estas primeras preguntas, estos primeros minutos, iba sobre extradeportivo, digamos, pero ya se va notando que os voy haciendo menos preguntas sobre estos temas y os voy haciendo preguntas, en primer caso te voy a preguntar por tus objetivos para este año, me parece que eran Giro Rosa y Tokio 2020 los grandes objetivos que tenías esta temporada, Tokio ha desaparecido, en el Giro no sé si, imagino que esperas estar allí en esas fechas de septiembre y no sé si hay algún objetivo más ahí que te has planteado tras todo lo que ha pasado. Sí, bueno, yo creo que los objetivos todavía siguen en pie, si es verdad que vamos a estar un poco apretados de calendario, las carreras van a estar muy juntas, vamos a empezar a correr, digamos, con lo gordo de una desde que llegamos, entonces hay que estar en una muy buena forma, hay que llegar muy bien, y bueno, sí, mis objetivos a principio de año obviamente eran esos, todavía siguen siendo obviamente el Giro, también estaría el Campeonato del Mundo, si se realiza obviamente en Suiza, si no cambia de sede, esperemos que no, y bueno, también estarían las Clásicas de las Ardenas, y bueno, en este año obviamente son nuevas para mí, desde un principio las tenía en el calendario marcadas y bueno, son primera vez que las voy a competir, todavía las tengo en el calendario, es muy probable que las compita y bueno, esperemos estar muy bien también para estas Clásicas. ¿Qué tal ves el calendario? ¿Cómo ha dejado la UCI el calendario? ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo lo ves? Y precisamente te voy a preguntar un poco más en profundidad sobre ese Mundial, que si se hace tal y como está planteado, es una oportunidad para que los colombianos, tanto en chicos como en chicas, lo hagáis bien y precisamente tú hagas una buena actuación, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues el calendario a mí me parece que bien, como te decía al principio, va a ser un poco apretado, las carreras muy seguidas, obviamente también se van a juntar algunas competencias con otras, entonces ahí pues va a tocar decidir, pero realmente es un calendario bueno, es un calendario completo, y son prácticamente, digamos, casi todas las competencias que yo voy a realizar este año, entonces, bueno, por mí me parece muy bien, esperamos estar en una muy buena forma para estas competencias, y bueno, lo del campeonato del mundo, sí, yo creo que va a ser un recorrido bastante duro, va a ser exigente, va a ser de bastante desnivel, y como tú dices, sí, para los colombianos es una muy buena oportunidad, va a ser un Mundial bastante bonito, yo creo que muy parecido al Mundial que tuvimos en Austria, entonces, bueno, yo creo que Colombia obviamente va a llevar su mejor nómina, y bueno, tratarán de luchar por una gran actuación, trataremos de luchar por una gran actuación, sí, bueno, si hago parte de la selección, obviamente. Seguro, seguro que así será, además es un Mundial que, como decíamos, para vuestras características, se adapta muy bien, y bueno, pues ojalá se pueda celebrar porque va a ser muy bonito. Te pregunto por el año pasado, debutabas en Movistar, debutabas en el equipo español, ¿qué tal fue la primera temporada? ¿Qué tal te encontraste? Bueno, el año pasado para mí fue bastante bonito, y bueno, mi primer año en la máxima categoría, en el Board Tour, y bueno, fue un año de bastante aprendizaje, de muchas experiencias, la mayoría de competencias que hice para mí eran nuevas, pero bueno, yo recibí bastante apoyo por parte de mi equipo, me enseñaron mucho en cada una de las competencias a las que asistí, tanto mis compañeras como entrenadores, la verdad que fui paso a paso, fui progresando poco a poco, el equipo me llevaba sin ninguna presión, digamos, a la mayoría de carreras, era más, digamos, como eso, como para ir aprendiendo, para ir conociendo más todas estas competencias, para ir conociendo más del ciclismo de Europa, entonces, fue bastante bonito, me sentía muy bien en cada una de las competencias que iba, trataba de dar lo mejor de mí, trataba de disfrutar al máximo, y sobre todo, de dar lo mejor por el equipo, y tratar de ayudar al máximo a mis compañeras. Te he preguntado por el año pasado, te he preguntado por este año, y te pregunto por el año que viene, renovaste ese por dos años, hasta 2021, imagino que una ciclista en proyección como tú, además este año ya con la categoría World Tour de Movistar, como digo, para una ciclista en proyección, y que apunta maneras, apunta alto, apunta, o nos has demostrado ya que tienes calidad, imagino que te da tranquilidad, saber que vas a estar mínimo, mínimo, otro año más. Sí, yo creo que la verdad que sí, muy contenta, bueno, de estar con ellos hasta el próximo año, bueno, pues de momento, no sabemos qué va a pasar más adelante, esperemos que pueda seguir, pero bueno, la verdad que sí, muy contenta, es un equipo que me brinda mucha tranquilidad, que nos brinda todo su apoyo, está muy pendiente de todas nosotras, entonces pues es muy agradable estar ahí, ahí compartiendo con todos ellos, y bueno, yo creo que sí te da un poco más como de alivio, saber que tienes otro año más, digamos, por esos momentos difíciles que estamos pasando, vemos a varios equipos que están pasando por momentos difíciles, entonces bueno, yo creo que por ese lado te da un poco más de tranquilidad. Te paso ya, para ir acabando, te hago ese test, esas preguntas que siempre os hago, y en primer lugar te pregunto, ¿cómo te defines a ti misma? ¿Cómo se define Paula Patiño? Bueno, Paula se define como una chica alegre, responsable, dedicada, colaboradora, y bueno, una mujer que no se rinde fácilmente. ¿En qué carrera te gustaría volver a correr, de las que ya has corrido? En el giro. Y de las que te quedan por debutar, no sé si será alguna de las clásicas que tienes prevista para este año, pero ¿en qué carrera te gustaría debutar? Bueno, me gustaría mucho, como te decía en un principio, las clásicas de la sardena, son competencias que he visto, y que me gustaría mucho poder correrlas. ¿Cuál es tu mejor momento en esto del ciclismo, ese momento que mejores recuerdos te trae? Yo creo que la actuación del año pasado en el Giro Rosa, y en los campeonatos mundiales. ¿Y el peor? Ese que tienes ahí arrinconado, ¿qué quieres olvidar? Una clásica de Bélgica, que la pasé muy mal y bueno. ¿Cómo arranca la afición de una niña de la ceja? Voy a tratar de decirlo bien, en Antioquia, no sé si lo he pronunciado bien, por esto de la bicicleta. Sí, sí, bien. ¿Cómo te enamoras de la bici? Bueno, yo empecé por mi hermano, quien fue el que primero inició en el ciclismo, en el club de acá, de mi municipio de La Ceja, y bueno, era Hernando Gaviria, el papá de Fernando Gaviria, quien manejaba el club, y quien pues me conoció y me decía que me animara a entrenar al ciclismo, que me animara a entrenar con él y que bueno, que él me quería preparar para ganar carreras. Entonces pues, desde ahí fue que inicié, fue él quien me prestó la primera bici, entonces desde ahí inicié y seguí. Y ya por último, ¿quién ha sido tu referente en el ciclismo? Admiro mucho a Ana Van Der Bregui. Pues muchísimas gracias por atendernos, bueno, pues danos estos minutillos, muchísimas gracias por compartirlos con nosotros. Esperamos verte por aquí compitiendo ya dentro de poquito, esperamos veros a todos los colombianos, veros competir por aquí dentro de poquito. Y te digo exactamente lo mismo, ya digo, vengo diciendo últimamente que ya suena muy repetitivo, pero es que ojalá sea así de verdad, que os veamos sufrir, con el buen sentido de la palabra, encima de la bicicleta ya dentro de poquito las carreras, y eso será una buena señal. Lo dicho, muchísimas gracias y muchísima suerte. Eso es, claro que sí, esperamos vernos muy pronto, y ojalá en las competencias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.